Bueno, ahorita ya va a venir la Tania. También me iba a borrar. Como vieron en el video anterior, la Tania sí se había ido porque andaba mal del estómago. Anda mal. Así que no toques la comida. Lávate la mano primero que estuviste. Fíjate que sí, pero yo no fue eso que iba así. No, no te quise ya. Ahorita te van a estar acostada y así con la masa al aire. Y con un dedo de alerta. Miren, les voy a contar lo que pasó. Hace un par de días, ya tiene varios días para decirlo. Este, nosotros... Una, yo fui la leche a querer hartarme mango con chile bien preparado. Tenía unas grandes ganas de... Bueno, de por día me gusta el mango. Es que la verdad, exageramos en el chile. Porque la verdad, teníamos que hacer el reto. Entonces, estábamos con la Alicia y otros dos chamacos. Hicimos el video, pero no le hicimos más por grabar, sino que por... Por comer. Por comer. Por comer. De pegarme una buena hartada de mango con chile. En chile. ¿Qué es lo que pasó después? Después de la tarde... Y la cosa fue que le echábamos casi todo el chile. Ajá. La mitad del chile le pusimos. En la tarde, es que se nos alborotó gran hambre. A mí se nos alborotó gran hambre. Y vinimos a comer. Al siguiente día yo estaba con un malestar acá en la boca del estómago. Y todos como tres días vamos con gran hambre. De lo mismo era. Esa parte de acá del estómago y dije que era la gastritis. Me tomé, empecé a tomar fastidia. Y ahí está de que... De que ayer... Bueno, hace días atrás no he estado bien del estómago. En el sentido que como algo y se me inflama. No, no es diarrea. No, mi madre. Se inflama. Se me inflama. Y pues ayer, todo el día, en la mañana era una gran cólera. Me puse tan en molesta y al ratito empezó este ojo y hasta ahorita me sigue brincando. Ajá, este ojo no me ha parado de hacerlo así todo el día de ayer y ahorita sí. Sí, ahí ha sido un gran parálisis para hacerte acá. Entonces, este... Este, ya en la tarde anduve con dolor de gastritis también. Ah, ya hoy o en la mañana, como a las dos de la mañana, no he parado con el dolor de toda esta parte de aquí. Todo eso me duele. Siento que hubo una tripa en la que va aquí. Siento que se me infla. ¿Qué hay tripa hasta ahí? Ah. Sí, internamente. Siento que se infla y se vuelve a desinflar y luego se vuelve a inflar y... Veamos la tripa. Veamos la tripa. ¿Qué adentro está? Entonces, me la dice... ¿Qué adentro está? ¿Qué adentro está? La dice me está diciendo que es lo mismo, te agarró a vos. Me agarró dolor, pero es del chile ese fue. Mentira, dices que yo era otra cosa. Pero no fue digestión porque no hubiéramos... ¿Vos no será que...? Hubiéramos vomitado. ¿No será que estás? ¿Yansi? No estás enforzada. ¡Oh! Así que en un no se pierden los videos. De aquí a unos... Seis meses vamos a estar celebrando un baby shower. Joder. Así que no se pierdan ese video. Va a estar buenísimo. No, porque yo te estoy diciendo lo que estoy sintiendo. Pues mira, nosotros estamos analizando. Y este igual... Mire, hay algo que yo tengo también. Y yo creo que hasta ahora me va a venir afectando. Y yo me enojo casi por todo. Los chavales. Colón nervioso también. Ajá. Si yo quedo en un lugar con una persona y esa persona no está a la hora, me molesta. ¿Y hay algo? ¡Oh! Se quebró. Don Pedrito, no veáis el video. Y se quebró la cosa esa. Sí, mira, pues. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, pero medio se quebró. No, hombre. Esas pedazos así estaban medio puestas. Estaban empobridas. No, no, że. Mantenlos a probar. Aguasimodo. Chac income. ¿Quién va a caer aquí en el Guatimor? ¿Quién es el Tumor? ¿Está encendiendo al viño? Sí, me deja el viño Guatimor ¿Y cómo le decías a aquella tigre? Tigre del monte ¿Vos me estabas gritando eso? No fue Valencia era Yo no estaba leyendo las cosas porque uno no puede ver qué pasa ¡Hasta sudado! ¡Pelirioso! ¿Cuándo brinca ese ojo? A mí así me empezó el derrame Es que le digo a los bichos que ayer, desde ayer que arruinaron Me molesté por algo que pasó Estrés Este ojo, este ojo intentado brincar así Sí, es estrés Pero ponerte hielo ¿Cómo vas a poner hielo en el ojo? Es que no se lo va a poner, se lo va a sentir que el helado se sienta, hijo Sí, por eso es un derrame, te podrá decir, ¿no? Sí, no te digo, pues ¿Y cuántas te vas, pues? No, es que nosotros no te vemos Solo vos sentís Ajá Lo mismo le decís a las bichas, miren como me brinco Y yo le decís el ojo Si no se te notó nada Solo vos sentís, y sentís como el ojo así como ves empañado ¿O no? Ah, por ratitos Y ahorita sí me estás brincando Yo por eso cuando te edito los videos, yo temprano me acuesto porque yo no puedo desvelar No, no te voy a decir otra cosa No, no te voy a decir otra cosa A mí tras que me molesta El que quiere mandar bichos que para hijos y que los mande, eso digo yo No, fíjate que tú estás equivocada Que para Porque a mí lo que en realidad me molesta es cuando alguien toca mis cosas, eso para mí es... Mira ahora Votaba yo un hijo que paga en la cocina Sí, pero vieron las botas de hierro Ella cuando anda jolotada como que cajina loca que va a poner Y ella bota las cosas y a uno lo promete Sí, y es bien olvidada Sí, y es una gran olvidada No, pero te voy a decir... Ella sabe que es olvidada, pero ella mete el primero que se le pone enfrente No, te voy a decir algo Y le llega a gritar a uno mil cosas No, no me toques eso, que hace a mí y yo que habla la lacha, la lacha, la lacha Mis cosas no me gustan que me toques nadie Entiendo, entiendo, entiendo que no te gusta que nadie te toque tus cosas y nadie te las ha tocado Pero que llegues y que le grites a alguien y si hace a alguien lo ha sido, no tienes por qué gritarle No, es que... Vos no sabes si el fuego o no Mira, te voy a decir... Cuando yo te he tocado tus cosas, yo le dije a lo digo Va, yo fui Aunque me putee después Yo fui Pero... Pero cuando no he sido yo, obviamente no me voy a hacer responsable de algo Y más cuando agarras las cosas es impedírmelas Porque vos te dejas Pero... Pero las veces que yo he agarrado algo así, te lo he dicho sinceramente Te lo he dicho Ayer encontré la plancha hace poco allá en el cuarto Me di cuenta, me molesté tanto porque ni quiero la vieja donde están mis cosas Pero yo fui Pero yo fui Y le dije Me dané mi puteada bien Pampada Lo vamos a decir así Pero ahora con esa gota que llegó hasta el cuarto, ¿te fijaste? ¿Cómo nos quitó? ¿Saben? Les voy a contar algo Ella habrá sido ¿Se usa? ¡No! ¡Sí, yo! ¡Vamos! Vamos a estos comerciales Después regresamos con el escándalo de la semana ¡No! Sabes de que yo llegué y como vi la puerta cerrada todo completo Estos bichos quizás se fueron y como están haciendo una broma Dije yo Empecé a llamar Pero al ratito escuché que... Que estaban gritando todas Ah, pues aquí están, dije yo Bueno, quiero otra cosa La otra, la otra pequeña igual Una crema que había comprado Que es para echarse en esto de aquí Que abajo, en las caras, estaba llorando ¡Ja, ja, 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 ja ¿Sabes que yo digo? Mira, que me agarre mis cosas pero que me las deje donde yo las tengo Ajá, esa, no, ni aun así, en mi caso ni aun así No, no, yo sí soy Sí, sí, son personajes Ajá, viene esta bichita... No, pero por ejemplo, la plancha vos Ajá, también que la agarre pero que la deje donde estaba Ah, esa plancha, para decirte, jamás la he ocupado yo, casi solo ella la ha ocupado yo Sí, la he ocupado Ajá, el día que vino al desfile de la rechaza No, no, ella la he ocupado Jamás la he ocupado yo ¿Ven que es mentirosa? ¿La deje 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 deje? Le dan si es así conmigo, pero cuando le dan si es necesitado tu vio la masquillo o cualquier cosa Yo no le digo nada, yo lo hago así por así Si no esperan nada, cambio El punto es que la visita esa, Romy crema ¿La crema de la...? ¿Cómo se refiere la hermana cuando dice la bichita esa? Pues sí Dime igual, lo que vayan a pensar Es que me molesta Está en los adas Es como que te importan más los materiales Ahorita que llegamos les va a decir que en el video Toda la vida es pasajera Así como hoy tienes, mañana no puedes tener Y así como hoy te le vas, mañana sí vas a caer de pijazo Es que es el simple hecho de respetar las cosas ajenas No, no es que... No lo tengo Hoy lo que te voy a decir Es que no estamos hablando de eso Estamos hablando de que ella prefiera las cosas materiales a lo demás ¿Vos puedes prestar algo Alicia? Nada te cuesta prestarlo ¿Si o no? No El problema es que en casa no prestan Y cuando ella quiere algo, ella quiere que uno se lo dé Y si uno no se lo da Es para que ande todo el día con una gana y ya está ahí aquí hasta aquí Pero te lo igual te lo voy a pedir prestado No te lo estoy tomando a escondidas No pero si uno no lo va a hacer ¿Vas a creer que ese día que esta loca agarró la crema que es para eso? ¿Separadas? No, no es a vos Esta loca dijiste Es una crema bien olorosa que tiene bastante loción Es para la cucha Pero no es medicinal Pero igual este Vino ahí a la Roy se empezó a echar mal En esto de acá Y yo lo sé Y le voy a la crema Solo por una crema Solo por una crema y le voy a la crema Lo que hace Entonces yo cuando yo le dejo algo Es algo que a mi Por esa cosita A mi me pueden hacer una cosa pequeña Pero si no me han pedido por mi, si no está en su lugar Es para que yo le dejo una gran Ola ¿Vos crees que anormaleces? Claro que la pinoza es que la cocinemos Sinceramente no Siento que te enojas por algo así Pero igual ya saben de que No, alguien sabe que no le gusta No deberían de cero también Y con el ojo viene la chava es ella Esto es lo que vos mencionaste También si hay algo que a mi Ellos saben que no me gusta ¿Por qué lo hacen? Si, si ya sabes que Los hueones que te dan Yo voy a decir una frase que me enseñaron Así que A ver Decirla ¿Cómo era la frase? Juntate con un loco Ya son dos locos ¿Qué tal? Y a que viene tu frase Nos regalamos O sea, esa frase viene a que Mira Los amigos comentarán Y está bueno O sea, si esta es loca Y si le siguen las corrientes Ya son dos locos No es así Ya sé que le voy a decir yo Pero Lo veremos en un próximo video entonces Silcia Donde hay un loco que no hayan dos Así es el dicho No, también está un dicho Que dice Ay, vos te has inventado Vamos, Guasimo Así que saludos y bendiciones para todos Bendiciones y saludos para Kemo Con internet ¡Salud!